Hola, me llamo Laya y en este breve vídeo le explicaré cómo inscribirse en inmigración para solicitar el permiso de estancia en Irlanda. Este vídeo es para los candidatos residentes en Dublín. Lo primero que ha de hacer es concertar una cita en la Public Registration Office, Oficina Pública de Registro, en Burkway, en Dublín. Se puede hacer en línea en la siguiente dirección. Tras haber concertado la cita, se le enviará un correo electrónico explicándole qué documentación debe traer con usted. La lista completa de documentos necesarios se puede consultar en www.irishimmigration.ie El día de la cita es posible que se le pida abonar una tasa de 300€ para registrar la solicitud de su permiso de inmigración. Puede consultar si usted ha pagado la tasa en www.irishimmigration.ie 1. Cuando llegue a la oficina de registro, en primer lugar deberá acudir a la recepción, donde se le entregará un número de TIC. Después deberá tomar asiento y esperar a que un funcionario de inmigración le llame cuando llegue su turno. Durante el registro, se revisará su documentación además de hacer una foto y tomarle las huellas dactilares. Luego, se le sellará el pasaporte para confirmar el permiso de estancia que se le haya concedido. Entonces, se le solicitará el abono de la tasa correspondiente. El proceso entero no debería alargarse más de 30 minutos. Unos días después de la cita, se le enviará un permiso de residencia irlandés a la dirección que nos haya indicado mediante correo postal. La tarjeta debería llegar en un plazo de 10 días laborables, a partir de su visita en la oficina de Dublín. Dicha tarjeta contendrá su foto, sus datos personales y una explicación de lo que le está permitido hacer mientras resida en Irlanda según el tiempo de permiso que tenga. Para más información, puede visitar www.irisimmigration.ie. Si hay algo que no entienda en este vídeo, le invitamos a que vean nuestros vídeos sobre términos y frases relativos a la inmigración. Si tiene alguna duda, puede escribir a immigrationsupport.justice.ie. Muchas gracias por ver esto y por favor, compártelo con otros hablantes de español en Irlanda.